A través de un allanamiento y registro en el sector El Playón del barrio La Playita, la Policía y la Fiscalía lograron capturar alias Jimmar, Alex y Lilia, presuntos integrantes de un grupo de delincuencia común en el municipio de Quibdó. Presentan antecedentes por los delitos de hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. A las tres personas se les incautó tres radios portátiles, un radio base, 500 gramos de marihuana y un celular. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía y serán presentados ante un juez de control de garantías para llevar a cabo las audiencias concentradas de legalización de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.